¡Suscríbete al canal! Solo supe que ahí me amasabas gustando Y un poquito conmigo bailando me fui diciendo cerca al oído Y mi cariño era para ti Y él iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solo bailando Y son que ahora no me separe de ti ¡Suscríbete al canal! No me amaba, no me amaba de acá Pero dime verdad, pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estaba asustado Y un poquito conmigo bailando me fui diciendo cerca al oído Y mi cariño era para ti Y él iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solo bailando